No lo pueden dejar quedar Cuarta Vuelven y bajan a tercera Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente Y les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, como se pueden dar cuenta, estamos en una carretera bastante curva Ahorita ya se darán cuenta con neblina y todo La idea del día de hoy va a ser que yo les enseñe a subir Si señores, vamos a subir en una carretera con muchas curvas, muy delgada Sin verma, como se pueden dar cuenta Entonces si uno encuentra un carro de frente, pues pasa como muy apenas Entonces pues bueno, esa es la idea que les enseñe a subir Les voy a decir que cambio es el mejor En que cambio es mejor subir Y cuál es el juego de pedales en su vida Para que el carro no se les cuelgue Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando una lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miran Y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso Bueno, entonces debemos de... Bueno, lo primero que debemos de hacer es saber agarrar el volante Porque aquí hay muchas curvas y son muy delgadas Entonces necesitamos nuestros ojos Nuestro volante Sí, en nuestras manos Nuestros brazos sueltos Nuestros ojos atentos al frente Y obviamente pues con nuestro pie derecho Apoyado el talón en el piso Apoyado el talón en el piso Poder operar los dos pedales de freno acelerador Y pues obviamente El embrague cuando toque reducir un cambio O aumentarlo ¿Listo? Bueno, ¿Cómo vamos a subir? Aquí va a predominar más que todo el acelerador Como dan cuenta, pues vamos en una buena subida Una vía delgada, un carril delgado para cada carro Para cada camión El otro viene de frente Entonces, bueno Entonces, ¿Cuál va a ser aquí la idea? ¿Cuál va a ser aquí la idea? La idea va a ser que vamos a llegar Y para meter los cambios tienen que ser muy ágiles Miren, uno, dos, tres, segunda Los cambios cada tres mil, tres mil quinientas revoluciones ¿Listo? Si su carro es más quedadito, más lentico Entonces cada cuatro mil revoluciones los cambios Bueno, aquí vamos subiendo en segunda Si usted es una persona que le da miedo las curvas cerradas Todo eso Entonces lo mejor es que usted vaya subiendo en segunda ¿Listo? En una carretera de estas pues tan sinuosa Entonces van en segunda Mantienen la velocidad entre 30 y 40 kilómetros por hora ¿Listo? Miren, ahí solo es juego de acelerador Aquí casi no se usa el freno Miren, para llegar a la curva es simplemente como acelerar menos Es que ni siquiera hay que dejar de acelerar Si acelera es menos Porque miren lo que pasa Si ustedes dejan de acelerar Perdemos todo el impulso, miren ¿Si ven? Aquí ya me quedé casi quieto Porque es que en su vía uno no puede dejar de acelerar Porque el carro ahí mismo se empieza a colgar ¿Listo? Miren, aquí va a bajar de acelerar en la curva Miren lo que pasa Miren, 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 miren Miren, casi no salimos de la curva Toca ayudarle con el acelerador ¿Listo? Entonces, bueno, lo mismo Vienen carros de frente Ustedes siguen mirando al fondo Tranquilos por su carril Concentrados mirando al fondo Entonces, bueno Pero si ustedes ya tienen un poquito de más práctica No le tienen tanto miedo a las subidas O pues la carretera deja de estar tan curva Pues meten tercero Entonces llegamos, miren Aquí no sé si lo alcancen a ver Llegamos a 3.000 revoluciones 3.000, 3.500 Y metemos el siguiente cambio Clutch al fondo Y tercera Pero como se dan cuenta No me demoro en hacer los cambios Ahí tienen que hacer Suelto, clutch Siguiente cambio ¿Listo? Y bueno, ya en tercera Ya pueden subir más o menos Entre unos 50, 60 Hasta 70 kilómetros por hora Y bueno, listo Aquí es lo mismo En tercera Claro que en tercera ya hay más compromiso Ustedes no pueden soltar tanto el acelerador Suelto el acelerador para entrar a la curva Y ya me he dicho Es un poquitico Al entrar a la curva Soltar el acelerador Y ya en la mitad de la curva Ya cuando estén saliendo Vuelven y aceleran ¿Cómo hace cuando acelerar? Cuando empiecen a ver la salida de la curva Como ya entra en el carro Va muy lento Entonces miren aquí No hay necesidad de soltar Porque es que la curva es muy abierta Y recuerden en las curvas Miran el primer tercio de la curva Subiendo Miren Entonces si la curva va a la derecha En este caso Pues miramos la línea de la derecha Que es la blanca Si la curva va a la izquierda Miramos la línea de la izquierda Que es la amarilla ¿Listo? Ahora Yo no estoy viendo que pisen la línea No Simplemente que la tomen de referencia Para la curva Pueden mirar el primer tercio interior De la curva Entonces miren Aquí Voy jugando con el acelerador Mientras vamos mirando Línea amarilla El primer tercio de nuestro carril El primer 30% de nuestro carril Por la línea amarilla Ahora Primer 30% de nuestro carril Por la línea blanca ¿Por qué? Porque la curva derecha Y cuando salen Aceleran ya más durito Y vamos mirando al fondo Uy Esa cosa ahí que hay Ahí es una zanja Bueno Entonces Aquí el camión Nada No frenen Porque si frenan Se les daña la subida Se les cuelga el carro ¿Listo? Ustedes El camión Hay un camión Ok Tienen su espacio para pasar No miren el obstáculo No miren lo que viene de frente Tienen que mirar su carril Por donde ustedes van a pasar Esto es el centro que estamos mirando El centro de nuestro carril Ah Llegó la curva Primer 30% hacia la línea amarilla Listo Vuelvo y miro al fondo Por la mitad de mi carril Y no dejo de acelerar Suelto el acelerador Línea blanca Primer 30% Vuelvo a acelerar ¿Listo? Suelto Línea blanca Vuelvo a mirar al fondo Por la mitad Suelto Línea blanca Y ya Pero si ven que cuando ya ustedes pasan Como la mitad de la curva Vuelven a acelerar O si no el carro que pasa Se cuelga Y pierden todo el ritmo De la subida Ah que la vi esa angosta Pero es que miren Ahí viene un carro Ustedes siguen mirando Es su carril Atentos siempre a su carril Bueno listo Y si ustedes quieren efectuar Una conducción más deportiva Un poco Ya para los que ya No son ni el medio Y no se sienten un poco mejor Que o sea Quieren llegar A ser ya un Ya tienen cierta experiencia Ya quieren llegar a subir De los que alcanzan carros Todo eso Ustedes ya quieren subir un poquito más rápido Con impulsito Mejor que la mayoría de gente Entonces bueno Entonces bueno listo Lo primero es que tienen que unir El acelerar más duro Porque van subiendo ¿Listo? Hacen los cambios Por ahí cada 3.000 3.500 O 4.000 Si su carro es muy lento ¿Listo? Y obviamente Hundir lo menos posible el freno ¿Listo? Entonces miren Cuarta Y no se demoran nada Haciendo el cambio Aquí Hembra Aceleran Cuando vayan a bajar el cambio Y bajan a tercera ¿Por qué? Pues porque llegamos a la curva Siempre que llegan a una curva Bajan a tercera Cuando salgan de la misma Y cogan un poquito de impulso Cuarta ¿Listo? Aquí Línea amarilla Primer tercio de mi carril ¿Listo? Ah venían carros ¿Si ven que ahí se puede dar una curva Mirando la línea amarilla? Si se puede ¿Por qué? Porque ustedes toman Es el primer 20-30% De su línea Y siguen Le aceleran Suelto Vuelvo al acelerador Si ven Aquí ya estamos En una conducción Un poco más rápida Cuarta Otra vez Acelero al bajar el cambio Les llama doble embrague ¿Listo? Aceleran Listo Atentos Dentro de su carril Línea blanca Línea amarilla Suelta el acelerador Bueno aquí estamos Un poquito menor Que ya veníamos mandados Listo Tim Suelto el acelerador Aquí no hay necesidad de frenar Línea amarilla Tim Vigilo allá Que no venga ningún carro Va a poderla pisar un poquito Y a la curva mejor Pero bueno Eso ya es un poco más avanzado Ustedes quieren Hagan lo que yo les di ahorita De segunda Y son unos conductores Poco O sea que les da un poco de miedo todavía Estoy listo Línea blanca Esto entonces Línea blanca Primer tercio Suelto Piso un poquito el freno Línea blanca Acelero No lo pueden dejar quedar ¿Si ven? No lo pueden dejar Quedar Cuarta Vuelven y bajan A tercera Pero si ven cuando yo bajo el cambio Tienen que hacerle Dar gas Dar acelerador Ahí miren Ahí viene una moto Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado De dar la curva Team Freno Línea blanca Primer tercio Bien concentrados Ahí vienen más carros Línea amarilla Primer tercio Ahora si Línea blanca Primer tercio Listo Team Alcanzamos un bucecito ¿Por qué? Porque mejoramos nuestra conducción Un poco Un poco más deportivos Listo Vira Vida Línea blanca Acelero Run ¿Si ven? O sea Tienen que ir jugando con el impulso Suelto Miren aquí no uso el freno AP Ah bueno Lo que les digo ¿No? O sea Más que todo Aquí el protagonista Es jugar con el acero Porque ustedes frenan Pierden impulso A menos de que Vivan muy rápido Pero como la mayoría Son alumnos De nivel medio o bajo Pues Van a ir muy lentos Si suelta el acelerador Pierden todo el impulso Y bueno Yo creo que aquí ya se acaba Porque ya detrás de este bus Ya nos aburrimos Y bueno gente linda Espero haberlos ayudado Con mi tutorial De subir Bueno Básicamente es eso Más que todo Ustedes no dejar perder el impulso Ir jugando harto Con el acelerador Tan pronto pasan Más o menos La mitad de la curva Cuando ustedes entran Como cómodos Con la curva Ya van de uno Al acelerador Como se dan cuenta También casi no hay que frenar A menos de que ustedes Vayan muy rápido A la curva Pero subiendo Generalmente un aprendiz No va a llegar a ese punto De que le toque frenar Antes Más que todo Le toque ir apurando Como con el acelerador Y bueno Espero que les haya servido Yo hago con todo el ánimo De ayudarlos En estas fechas Que sobre todo Ustedes van a viajar Neitan viajar Y bueno Van a llevar a toda su familia Van a demostrar a su familia Que si pueden manejar Y bueno También les recomiendo Mi curso en Patreon Son mis claves En el orden En el que ustedes Debían de aprender Mis 40 mejores tutoriales Como comentario destacado Lo estaré dejando aquí abajo Ustedes ingresan Y pues se registran Son claves que oscilan Los 5 a 15 minutos Y en orden Entonces ustedes Pues dependiendo Del nivel que tengan Van subiendo el nivel rápido O pues ya en algún punto Ustedes se sienten cómodos Con el nivel que llevan Pues ahí Ahí se pueden A trabajar en eso Hasta que lo logren Entonces nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video